Todo buen jefe tiene que aprender a delegar. Y hoy, en Emprendedor a pesar de todo, Jordi Sánchez, de Delega tu negocio, nos contará cómo dominar este ámbito. Buenos días, Jordi. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Un placer tenerte aquí. Y bueno, para empezar esta pequeña entrevista, ¿a qué te dedicas? Bueno, antes que nada, agradecerte haberte invitado. Es un placer estar aquí. ¿A qué me dedico? Pues me dedico a ayudar a negocios digitales, a sus emprendedores, a delegar. A delegar porque es algo que, primero, hacemos tarde y, segundo, hacemos mal. Porque al final, pues, como lo hacemos tarde, buscamos a una persona así rápido para solucionarnos la vida, sin estructurar el negocio antes, sin organizarnos un poco, sin sistematizar e incluso automatizar ciertas partes del negocio. Y eso es a lo que ayudo, ¿no? A la parte previa antes de delegar, a delegar, o sea, a buscar a la persona, a saber a quién buscar, cómo seleccionar, cómo formar a esa persona. Y también a la parte del liderazgo, ¿no? Que si tienes a alguien en el equipo, pues, que te puedan ayudar a eso, a motivar el equipo para tener un equipo autónomo y proactivo. Y sobre todo eso, que estoy comprometido con el negocio para ganar tiempo. Yo ayudo a los emprendedores a ganar tiempo. Esa es la idea. No hacer más cosas, sino hacer menos. Hacer menos, tener más tiempo. Eso suena genial. ¿Y cómo empezaste en esto? ¿Cómo te especializaste? ¿Cómo me especializaste? Yo vengo del mundo de los negocios digitales desde hace 10 años con otra empresa. Luego podemos hablar de eso. Por lo tanto, negocios digitales. Me encanta la productividad. Tenía un bloque de productividad, pues, desde hace también unos 11 años. De hecho, justo hace poco. Y siempre he trabajado en remoto. Así que, bueno, juntando esas tres cosas. Ya hace tiempo tenía ideas y las fui juntando, pues, hace año, año y poco. Y salió esto, ¿no? Bueno, negocios digitales, productividad, equipo en remoto. Llevo muchos años gestionando equipos, pues, de 15, 20 personas. Bueno, pues, al final salió todo eso. Y junté un poco todo eso. Y en eso he acabado. Claro, pues, suena genial. ¿Y estudiaste alguna cosa? ¿O aprendiste sobre la marcha en el campo? Estudié ingeniería de telecomunicaciones, la parte de audiovisuales, lo que no tiene nada que ver. Sí que me gusta la parte de ingeniería porque te hace pensar. Y eso creo que es muy interesante, ¿no? Pero luego en el día del negocio, pues, no lo aplicas, ¿no? Bueno, he estudiado otras cosas, pero nada relacionado directamente con los negocios digitales ni productividad. Sino que fue algo, pues, que fue surgiendo y que fuimos aprendiendo a lo largo de los años. O sea, que no es nada relacionado con lo que hago. Sí, y bueno, no estudiaste nada arreglado. Creo que no hay nada de esto. Quita un MBA o algo así. ¿Y algún libro que puedas recomendar sobre delegar, sobre cómo gestionar equipos? Yo creo que no. Es que sabes qué pasa. Seguro que me pierdo alguno, ¿eh? Pero la mayoría de cosas tan específicas están pensadas por otros entornos mucho más offline, ¿vale? Y claro que he leído libros y tal, pero es que al final es, bueno, sí, delegar no tiene nada que ver cuando tienes a cinco personas al lado que cuando las tienes a distancia, ¿no? Y es muy distinto. Si hay que recomendar algo, libro ahora no me sale ninguno, ¿no? Pero pensado en trabajo en remoto. O sea, es mejor que no esté tan específico en delegar, sino en cómo trabajar en remoto. Porque al final es que no tienen nada que ver. Yo no tiene sentido que me pongan en una oficina a ayudarles a delegar porque yo no he trabajado nunca en una oficina. Así que no tiene nada que ver. O sea, que no... Yo no conozco ningún libro específico de delegar a distancia, así que no te recomendaría ninguno de esos sentidos. Sí, de delegar, espera, delegar el grande, Tim Ferriss, ¿no? Con su semana laboral de cuatro horas. De delegar, sí, pero eso ya es delegar a todos los sentidos, en todo tipo. Y evidentemente no trabaja cuatro horas a la semana, pero es un vehículo, ¿no? Para contarte cómo delegar y eso sí. En ese sentido, sí. Sí, es un libro para pensar en cómo delegar todas las partes. Más en cómo hacerlo. Para abrir la mente. Para abrir la mente a la hora de delegar, ¿no? Para decir, bueno, es que yo puedo delegarlo todo casi. Así que, excepto vivir, el resto se puede delegar. Bueno, dormir también cada uno. Eso, dormir también es importante. ¿Cuándo es buen momento para delegar? ¿Cuándo es buen momento para delegar? Muy al principio. Para mí es esencial empezar a delegar al principio. ¿Qué pasa? Que hay fases, ¿vale? Fases, al principio, pues, que delegas, pues, yo qué sé, en la presentación de impuestos y se acabó, ¿no? Pero luego la clave para mí es haber validado el negocio. O sea, saber que el negocio funciona, que facturas, da igual un poco cuánto factures, pero que facturas y que te gusta. Porque validar el negocio también es validar que te gusta, validar que realmente, pues, que quieres dedicarte a eso, ¿no? Y luego ya el nivel de facturación es más o menos igual siempre y cuando, uno, esté validado y, dos, te permita vivir a ti, ¿vale? A no ser que estés trabajando por cuenta ajena y sea como un side project, ¿no? Y que quieras delegar cosas ya, si es tu fuente principal de ingresos, primero que te permita vivir a ti, ¿no? ¿Vale? Pues, organicemos el negocio para que te permita vivir. Pero luego la cantidad que estés facturando no es tan importante por un simple motivo, porque puedes escalar de muchas formas. No tienes por qué de repente coger a alguien a nómina jornada completa. O sea, puedes empezar delegando con colaboradores puntuales para cosas puntuales, luego incorporarles más en el día a día, luego subir horas. O sea, el proceso es muy progresivo. Por lo tanto, mi respuesta sería validar y que te permita vivir a ti del propio negocio. O sea, primero eres tú, tienes que cobrar tú y luego ir creciendo e ir escalando. La verdad, suena genial porque muchas veces el negocio empieza a funcionar, empieza a rodar y la gente como que se pierde, ¿no? ¿Qué toca después? Pues, si quiero aumentar facturación, tengo que aumentar horas trabajadas, no me da la vida, llegan los quemazos, llega el estrés. Claro, hay muchas formas de crecer en el negocio y de ganar tiempo también en el negocio, ¿no? Pero, o sea, yo que sé, hay subir precios o buscar otros perfiles de clientes. Hay muchas estrategias, ¿no? Pero hay un punto que tú, casi todo el mundo lo ve claro, de decir, es que no puedo más, o sea, no tengo más tiempo. Y no tenemos que llegar a ese tiempo, ¿no? Muchos emprendedores con los que hablo es que debería haber delegado cuando estaba al 80%, ¿no? O tres meses antes, ¿no? Pues tenemos que detectar eso que no es fácil porque no nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. Pues intentarlo de darnos cuenta que es el momento adecuado, ¿no? Cuando, no cuando ya no podemos más, pero cuando vemos que nos estamos acercando ahí. Sí, sí, un poco previsores y haciendo planes antes de tiempo. Y me comentabas que tenías otro proyecto, aparte de delegar tu negocio. Exacto, sí, aparte de delegar tu negocio, yo tengo una empresa con tres socios de Coluña, trabajamos todos a distancia, que se llama Difusion, ¿vale? Es una red de medios de comunicación donde lo que hacemos es publicar mucho contenido, estamos hablando de 70, 80, 90 artículos al día. Por lo tanto, con un gran equipo de redactores, ¿vale? Son ahora mismo 18, 20 personas, pues algunas a jornada completa, algunas a media jornada. Y eso, canales de YouTube como Urban Tecno, que tiene casi un millón y medio de suscriptores. Blogs grandes como Android for All sobre Android, Apple Esencia, iPadíjate, perdona, iPadíjate sobre iPad, Apple en general, Alphabeta Juega, sobre videojuegos. O sea, tenemos la parte más tecnológica y lo que vendemos es publicidad. Publicidad por banners, publicidad por afiliados, publicidad por contraria y promocional. Toda la publicidad que se te pueda ocurrir con sus distintos niveles. Y a eso es a lo que me dediqué hasta hace año y poco, ¿vale? Y ahí estaba, pues primero empiezas redactando, luego coordinando como cualquier empresa, ¿no? Primero no ves un duro, luego eso, redactando, coordinando y al final pues dirigiendo el equipo. Sobre todo la parte de coordinación de equipos es la que yo me encargaba. Bueno, pues genial que vaya progresando, vaya avanzando el negocio. Y hablando de negocio, a ver, tú has estudiado telecomunicaciones, has tenido varias empresas. ¿Cómo aprendiste la parte de negocio? ¿Te formaste en algo? ¿Fue el día a día? El día a día, el día a día. Empezamos el negocio este de la red de medios casi por casualidad. O sea, yo empecé ahí casi por casualidad. Yo había estado escribiendo en un blog sobre Apple y otras personas que estaban en esa red de blogs que yo no conocía. Al final, a través de una persona en común nos conocimos y empecé, pues de casualidad, redactando ahí. Fui creciendo ahí y antes de montar la empresa a ellos que lo habían iniciado, pues ya estaban en un punto de dirección y me dijeron de entrar directamente a formar parte de la empresa. O sea, que no había nada concreto ahí para... Emprendí por casualidad, aunque yo creo que soy emprendedor nato. Emprendí casi por casualidad. Y a partir de ahí aprendes. Y aprendes, yo creo que de forma... Iba a decir orgánica, no sé si es eso, ¿no? Pero emprendes en un momento... De forma natural. Sí, sí. Emprendes en un momento que todo el mundo decía que eso estaba saturado, que no tenía sentido, que... Bueno, pues empiezas y lo haces y vas avanzando y ves cómo evoluciona la cosa y te encuentras los problemas. Y al final, bueno, puedes... En nuestro caso, pues era el primer gran proyecto que estábamos haciendo y nos funcionó. Pero podría no haber funcionado y lo aprendes y ya está. Y tampoco no necesitas unos grandes conocimientos, creo yo, para emprender a día de hoy. A nivel digital, que no hay una gran inversión inicial, pues es probar. Es probar, lanzarte a hacer cosas, ¿no? Si haces cosas, pasan cosas que se dicen. Y pues eso, hacer cosas y evidentemente con la reflexión posterior de por qué ha ido bien o por qué no ha ido bien. Pero no me he formado en nada en concreto. Sí, método Lean Startup puro. Totalmente. Y no te probando, mide a ver qué pasa y sigue mejorando. Exacto. Y hablando de los clientes, que al final todo negocio se sustenta en los clientes, ¿cómo conseguiste los primeros clientes? Ya sea para Difusión o ya sea para Delega tu negocio. Vale, pues a nivel de Difusión no te puedo contar mucho porque, primero, yo no estaba en la parte comercial, por lo tanto, esa pata no la tengo muy tocada. Pero la gracia de ahí es que cuando ganas volumen de visitas, llegan muy solos los clientes. O sea, en el momento que creces, eso es lo complicado, ¿no? Llegar a crecer mucho, pero luego es relativamente fácil porque les enseñas cuánta gente te visita y es, bueno, luego tienes que pactar el precio, ¿no? Pero llega relativamente fácil porque, bueno, el mundo de la publicidad, si lo conocéis, pues, bueno, se empieza siempre con las típicas redes de banners que te lo dan todo hecho y metes el código y sale. Pero luego, pues, para crecer necesitas, pues, acuerdos concretos con empresas concretas para publicidad, para promoción y demás. Esa parte no te la puedo contar mucho más porque no la conozco, ¿no? Pero, y a nivel de Delega tu negocio, que es el proyecto, el negocio donde estoy ahora, básicamente con contactos. O sea, al final es ir hablando con personas que tú conoces de, mira, estoy empezando a hacer esto. Luego, si conoces a alguien que crees que pueda interesarle, pues, estoy validando esto, ahora estoy haciendo un descuento. Lo que hice es hablar con bastantes personas antes para plantear bien el servicio. Yo hago un servicio de mentoring y, bueno, pues, hablar con muchas personas antes y, claro, algunas de esas, pues, ya están interesadas y vas evolucionando aquí. Yo creo que es más difícil, o como digo, para mí lo ha sido un poco más adelante. Cuando ya has hecho esa primera parte, que ya no puedes ir volviendo a preguntar a todos a ver si conocen a alguien porque ya te han dicho que no o que sí, pues, es seguir consiguiendo clientes una vez que estás ahí, ¿no? Pues, esa parte de más de visibilidad, de que la gente te conozca, es un poco más complicada y te desanima un poco, como venimos a mi experiencia, ¿no? Al principio fue muy fácil y luego, bueno, cuesta mantener la rueda girando, ¿no? Y eso es el reto, ¿no? De que no se vayan, o sea, que cuando acaban los clientes hayan entrado nuevos para que todo siga volando. Sí, lo que se llama el valle de la muerte. Al principio parece que va muy bien, es fácil los primeros clientes y después toca labor de marketing, labor de crear marca e ir creciendo con gente que no conoces, con nuevos clientes. Y en todos estos proyectos, o sea, que has tenido una dilatada experiencia, ¿puedes preguntarme cuál ha sido tu mayor éxito, de lo que estés más contento? De lo que esté más contento. Ahora mismo, este año, yo te diría el haber cambiado de negocio, ¿no? De ser capaz de decir, dejo un negocio atrás, el que sigo siendo socio, ¿no? Y sigue funcionando, pero ya no trabajo ahí. Eso es un reto, es un locro y es un, bueno, no sé, es un cambio muy raro, ¿no? Porque no es habitual, ¿no? De decir, bueno, dejo mi negocio, o sea, dejar un trabajo por cuenta ajena es fácil, ¿no? De decir, bueno, me voy a ir, ¿no? Pero dejar de tomar la decisión de decir, no, es que esto, me he estado dedicando a esto que es algo mío, aunque es con socios, ¿no? ¿Y funciona? Durante tanto tiempo, funciona, pero quiero hacer otra cosa ya. La decisión fue difícil, pero bueno, llegó un momento que sabía que tenía que tomarla, ¿no? Y estoy contento con eso. Con eso, que funcionó y con los retos que vienen, ¿no? O sea, no como éxito, ¿no? Pero, claro, negocio el primer año, pues cobras lo que cobras, lo que puedes, vas haciendo y es un éxito reto, ¿vale? Sí, ¿te gusta la incertidumbre? ¿Te gusta meterte en nuevos fregajos? Bueno, no es lo que más me gusta, ¿eh? Pero era el momento de cambiar, ¿eh? Cuando llevas mucho tiempo haciendo, no lo mismo, pero cosas similares, tienes ganas de emprender cosas nuevas. Y yo veía que como side project no tenía sentido. Tenía sentido dedicarme al 100%, por lo tanto, pues con todo el tiempo del mundo ahorré antes para tener tranquilidad, ¿no? Y, pero bueno, o sea, al final, la incertidumbre en sí a mí no me gusta. Estaba preparado de tiempo, digamos, pues para tener unos ahorros que me permitieron estar tranquilo durante el primer año, como mínimo, un poco más. Porque es que si no, no... O sea, la incertidumbre en sí a mí no es lo que más me gusta. No, te gustan las nuevas aventuras. Eso, vale. Pero con cabeza. Exacto, con cabeza, siempre con cabeza. Eso, muy bien, muy bien. ¿Y alguna gran pifia que puedas contar? Algo que digas, pero ¿cómo será por ocurrir aquello? ¿Alguna gran pifia? Uy, no sé. A ver, yo... Pifia no sé, pero sí recomendación. Si trabajas con socios, nosotros no hemos tenido nunca ningún gran problema con los socios, pero sí fijar las condiciones con antelación, que es algo que nadie, nadie, nadie hace. Un pequeño pacto de socios, aunque sean cuatro cosas básicas, de decir, bueno, que cómo funcionará si uno de nosotros se va, si uno trabaja menos o más, o si, por ejemplo, en nuestro caso, pues había dos socios que estábamos trabajando, dos socios que sí que estaban en el día a día, pero más en recomendaciones, en consejo, y no trabajando en el día del negocio. Pues todo eso, ¿cuánto cobraremos? Pues decidir todas esas cosas que podáis revolucionando, pero pactarlas con tiempo, ¿no? O yo qué sé, si tenemos que vender la empresa, en nuestro caso vendimos una parte de la empresa a otro socio, pues bueno, ¿cómo nos pondremos de acuerdo? Perdón. En nuestro caso no ha habido problemas en ese sentido, hicimos el pacto de socio mucho más adelante, yo recomiendo hacerlo antes, ¿no? No le diría que es una piscia o una cagada, pero sí que es una recomendación muy importante, ¿no? Porque al final veo a emprendedores que se ponen de acuerdo para lanzar proyectos juntos, nada, escribir una página y decir, bueno, si pasa esto, haremos esto, si pasa esto, haremos esto, vamos a hablar de esto, y bueno, y si uno quiere irse, ¿cómo lo haremos? ¿no? Y ya está, una página firmada, no necesitas ir al notario, firmada entre vosotros, y se acabó, ¿no? Un contrato interno entre vosotros. Y pifia como tal, la verdad, es que no sé decirte ahora, me has sorprendido con la pregunta de la pifia, no, no. Bueno, nada grande ha pasado por ahí, nada, las cosas del día a día. Eso, muy bueno. Y sobre la parte de delegar negocios, ahora que el emprendimiento online parece que está en un boom, parece que todo es digital, ¿cómo ves el futuro del sector? ¿Qué crees que va a venir a unos meses vista, ahora que viene meta, que vienen tantas cosas? ¿Cómo crees que va a ser lo de delegar? ¿Cómo lo ves? Pues, lo de meta todavía no lo tengo, claro. A futuro sí, a futuro sí. El mundo del sector, yo lo que estoy viendo es que todos emprendemos para ganar libertad, y acabamos perdiéndola, y eso no tiene sentido, ¿no? Y hay un problema quizá de mentalidad, y es que para muchos emprendedores, ¿no? Freelance incluso todavía, ¿no? Que es que nos parece que el equipo nos reste libertad, y para mí no, para mí no tiene nada que ver. Nosotros cuando incorporamos equipo en el otro negocio, fue un cambio súper importante, ¿no? Porque al final es, dejas de estar pendiente de todo, ¿no? Y estás pendiente de lo que te toca, ¿no? Te vas de vacaciones y ya no abres el ordenador en todo momento a ver si ha pasado algo. Y para mí yo creo que eso es muy importante. Y tenemos que buscar ese cambio de mentalidad en el sector a lo largo de los próximos meses, porque hay personas trabajando muchas horas que han probado incluso de delegar y no nos ha funcionado, y por eso no quieren hacerlo. Y yo creo importante, ¿no? Trabajar, o sea, un negocio como freelance, yo creo que nunca puede darte, nunca, salvo contadas excepciones, puede darte la libertad que estás buscando. Y eso es un problema que, o sea, empiezas como freelance, la cosa va bien, tienes la libertad de mantener un jefe, pero si tú lo que quieres es poder trabajar cuando quieras, teniendo que trabajar, ¿no? Pues necesitas ese equipo, ¿no? Digo, a tener a diez personas en nómina. Digo, a tener esas dos, tres personas o cuatro, las horas que se consideren en cada momento del proyecto, ¿no? Que te puedan ayudar en las cosas que no tienes por qué hacer tú. Y yo creo que el sector va para ahí. O sea, yo estoy viendo muchas ofertas de empleo, estoy viviendo equipos grandes, pero equipos no tan grandes. Y yo creo que es interesante. O sea, que es interesante ver que trabajar en equipo es lo que al final nos da la libertad a todos, tanto al equipo como al emprendedor. Las dos cosas. Es una colaboración siempre bidireccional, ¿no? Es un jefe ahí, ¿no? Que mande al resto. Sino, bueno, buscar esos puntos. Hay personas que se sentirán más cómodas dentro del equipo y hay personas que están más cómodas dentro del rol de líder, de emprendedor. Pero yo creo que va por ahí la cosa. Seguirán saliendo negocios nuevos unipersonales, pero en algún momento la mayoría van creando equipo y yo creo que es interesante. Es un punto relevante en el sector. Sí, ¿cuáles son las principales tareas que se suelen delegar? Uy, eso es difícil. Eso es difícil de responder porque depende mucho. Yo lo que recomiendo antes de eso, aparte de organizar el negocio y estructurarlo un poco, ¿no? Es hacer el mapa de procesos del negocio. El mapa de procesos lo único que es, es como la lista ordenada un poco de qué haces en el negocio, ¿no? Porque te darás cuenta de que incluso hay cosas que no te acuerdas de qué haces en el negocio y las estás haciendo, ¿no? Y eso te permite analizar qué es lo que quieres delegar. Para ponerte ejemplo más concreto de qué es lo que se delega, pues hay personas que tiran más por la parte de asistencia, planificación, gestión de proyectos, ¿vale? Asistente virtual, project manager, hay muchos perfiles. Pero ahí, pues eso, delegar la gestión del correo, la asistencia técnica o la planificación de cosas concretas dentro del negocio. Y hay personas que tiran por todo lo contrario, ¿no? Pues yo soy diseñador web y quiero buscarme a otro diseñador web que me ayude, ¿no? O yo soy diseñador y quiero un desarrollador, o al revés. O, bueno, pues que quieren delegar el trabajo con clientes, ¿no? Hay como los dos perfiles. Yo creo que depende mucho de cómo te sientas tú en la parte más de gestión o en la parte más de clientes. Y nada es mejor, o sea, yo creo que es analizarlo, ¿no? Pero al final tiene sentido. O sea, tiene sentido que si tú eres diseñador web, tú quieres diseñar la primera página, pero quizá tienes a alguien, ¿no? Que te diseñe a todo el resto porque ya es algo, pues replicar un poco lo mismo, ¿no? Pues para mí tiene sentido las dos cosas. No son excluyentes. Tienes que priorizar una delante de otra. Pero al final puedes acabar delegándolo todo. Y después hay otra forma de delegar, que lo he visto con algunos colegas, que es delegar la parte de jefe. O sea, ellos querían seguir haciendo su trabajo, pero necesitaban una persona que les supervisase el trabajo, ¿no? Delegar el jefe, que suena un poco contradictorio, sobre todo en el mundo freelance. Sí, suena contradictorio, pero no lo es. Tengo dos ejemplos ahí, ¿no? Tú puedes contratar un Project Manager Digital donde tú te quedas con la estrategia, o sea, decidir qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos. Y el Project Manager Digital lo que te hace es toda la estructura y la supervisión y, por lo tanto, estás delegando cierta parte de ese jefe, ¿no? Digamos. Y ahí, pues, tienes toda una parte solucionada porque tú te encablas solo de lo que realmente aportas, ¿no? Si tú te quieres centrar, por ejemplo, si tú eres marca personal y lo único que quieres hacer es vídeos donde sales tú, perfecto. El resto, delegado, ¿no? O si tú lo que haces es, pues, quieres centrarte en algo muy concreto del negocio, el resto, pues, tienes esa figura que lo que hace es organizar el negocio, planificar y gestionar el equipo que puedas llegar a tener. Pero tengo un caso todavía más curioso que no sé si conocéis a Pau García Milá, que es fundador de varias empresas a lo largo de los últimos 15 años, creo. Creo que era su primera empresa que delegó el rol de CEO como tal, la parte más directamente estratégica. Evidentemente, tenían los socios, pero directamente dijo, yo no quiero hacer esto, yo voy a buscarme a un CEO, a un director ejecutivo, directamente ahí, ya está. O sea, él trabajaba, él hacía su trabajo, pero se buscaba a una persona. Y yo, bueno, es otra opción. No conozco muchos casos tan extremos, ¿no? De decir, bueno, es que pongo a mi director y yo estoy por debajo de mi director. Pero es otra opción también, ¿no? El project manager digital es mucho más típica porque tú te quedas más con la parte estratégica, con ciertas áreas del negocio y le dejas ahí más la parte de planificación y gestión de clientes y de equipo. Pero bueno, hay las dos cosas y yo creo que es interesante valorarlo. O sea, se puede delegar todo. Bueno, o sea, al final, yo me he ido de mi negocio, ¿vale? Dejar en mi socio, ¿no? ¿Vale? Es más fácil, ¿no? Pero tú podrías delegar, irte de tu negocio delegando a alguien que no es socio, ¿no? De decir, mira, esto para ti, yo voy a estar aquí para el tema estratégico, lo que sea, pero yo no quiero hacer nada. Puedes llegar a ese punto. Seguramente no es el que quieres ahora, ¿no? Pero puedes llegar a ese punto de delegar todo el negocio. O sea, para mí todo es delegable, pero en su punto, en su momento, en su medida, y si queremos, no tenemos por qué querer. Sí, lo importante es saber que todo se puede delegar, como comentas, y lo bueno es que se ajusta mucho a las necesidades que tengas, a los gustos. Claro. Y ahí dicen que sueles delegar, que se suele delegar algo cuando te causa dolor, ¿no? Cuando dices, buf, esto ya no lo soporto. O sea, ya coger el teléfono para resolver dudas, no lo soporto. La parte, por ejemplo, de las facturas, la parte de gestión, no la soporto, la delego. ¿Ese es un buen consejo o es mejor un poquito antes de ya llegar a frustrarte? Primero, antes. O sea, si tú puedes antes, perfecto. O sea, si te das cuenta, sobre todo antes, que eso es lo difícil a veces, que no te das cuenta hasta que ya, que vas en el día, 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 día y no te das cuenta, ¿no? Si puedes antes. Y segundo, analizándolo, o sea, lo que decíamos, ¿no? Que es todo lo que haces en el negocio, quitarte las partes que no te gustan es muy interesante y sobre todo quitarte las partes que no aportas valor. Porque, bueno, el ejemplo con las damas, pues no aportas valor, ¿no? Pero quizá sí que hay partes estratégicas que no te gustan tanto, pero sí aportas valor, son las últimas o sea, delegarlo, ¿no? Mirar dónde estás aportando el valor, qué es lo que haces bien y también valorar qué es lo que te gusta, ¿no? Si algo te gusta, quizá podrías delegarlo muy fácil, pero te gusta hacerlo. Bueno, pues ahí ya es sospesar, ¿no? Ver qué es lo que tiene más sentido y decidir, ¿no? Pero eso, progresivamente, ir quitándote cosas del negocio que tú te puedan hacer otras personas. Al final, bueno, seguro que la parte estratégica será la final, quizá la parte de venta la anterior, ¿no? Y quizá la parte de clientes la anterior, casi siempre, ¿no? Pero, bueno, el orden tampoco ahí es cuestión de prioridades de cada uno. Ah, pues genial que se pueda así escoger un poquito que delegar y, bueno, tú te encargas de hacer esto, de guiar equipos para que puedan delegar, sobre todo a freelance. ¿Algún otro consejo que veas que se ha quedado ahí en el tintero? Porque supongo que hay mucha gente que tiene sus negocios, los está empezando a estructurar, está empezando a sistematizarlos, pero se encuentran perdidos con todas las opciones que hay, ¿no? Y muchas veces dicen, uy, más marketing, uy, contratar community manager, uy, contratar a tal, pero no se lo presentan tanto como hacer los procesos, delegar pequeñas tareas y a lo mejor tener más personas, pero para menos tareas. ¿Consideras que es mejor ir subcontratando personas o, como tú dices, delegar partes del negocio a pequeños especialistas? Yo lo que trabajo con mis clientes es algo, un método que he ido desarrollando que se llama la autodelegación, ¿no? Autodelegar, pues, es conseguir un equipo que se autogestione, Que se autodelegata y autosuficiente. Y para conseguir eso es mucho más fácil tener poco equipo. Claro, hay tareas que no puede hacer una misma persona porque son más técnicas que no tiene sentido esa misma persona que sepa ese Facebook Ads y que sepa programar, yo que sé, ¿no? No encontrará ese perfil y no tiene sentido buscarlo, ¿no? Pero sí que al final si tienes mucho equipo tienes que gestionarlo. Y lo que buscamos, lo que yo busco con este método es dedicar tiempo al liderazgo, pero el mínimo posible a la coordinación, ¿no? A la gestión, ¿no? Porque al final los emprendedores es algo que no quieren y por lo tanto con equipos más o menos pequeños yo creo que se puede solucionar muy bien. Cuando haces ese mapa de procesos tampoco hay tantas cosas. hay muchas cosas que hacemos en un negocio pero se pueden juntar fácilmente, ¿no? Y que una misma persona se pueda encargar de la gestión del correo pero también si acaba evolucionando poder llevar algo de proyectos y poder, bueno, pues buscar esas estrategias porque... Y también por mentalidad. O sea, el emprendedor que ha empezado como freelance habitualmente tiene la mentalidad de que no tiene un gran equipo y si le vas metiendo a muchas pequeñas personas con las que gestionarse pues sea joven, ¿no? O sea, al final una de las claves que yo creo es tener equipo fijo dentro del negocio aunque sean pocas horas a la semana pero que tú sepas que está ahí que puedes contar con él cuando llegue a ese punto es donde entra la tranquilidad porque cuando vas delegando cosas sueltas bueno, pues tienes que revisarlas no sabes si irá bien acabas cambiando de colaboradores y en cambio cuando ya tienes equipo en el negocio no estoy hablando de nóminas estoy hablando de personas fijas que más o menos están contigo yo creo que eso es lo que te da más tranquilidad O sea, tener gente que es la responsable de diferentes tareas Claro, sí responsables de áreas que lideren ciertas áreas del negocio y tú buscas a alguien pues encargado de comunicación y atención al cliente todo lo que esté ahí que sea esa persona que cuando tenga que preguntar te pregunte pero que esa persona se encargue de eso lo mismo con las distintas áreas si buscas alguien para redes que sepa definir la estrategia evidentemente con tu feedback que te lo gestione todo que tú te olvides de todas áreas lo único a mí me gusta hablar de la supervisión desde lejos es decir yo superviso porque es mi negocio pero lo les dejo hacer desde lejos si todo va bien venga les felicito y adelante pero que no tengas que estar ahí no es que este copy de esta red que se encarguen las personas que saben y contratar o subcontratar a las personas que realmente sepan más que tú para hacer esas cosas la microgestión bien lejos exacto la microgestión puede ser algo normal al principio pero en poco tiempo en pocas semanas tenemos que evitarla tenemos que dejar espacio cuando vemos que podemos confiar en esas personas saber confiar y saber desde lejos porque al final por comentarles una tontería que no ha ido 100% bien lo que haces es restarles la confianza y lo que tú puedes hacer es bueno todo esto está bien pues ya vas comentando poco a poco pero dejarles autónomo sí, genial pues mira para ir terminando la entrevista una pregunta que me gusta hacer muchas veces es la de ¿y has ganado en un año como para comprarte un Ferrari? me encanta me encanta esa pregunta sí y no sí y no porque evidentemente el negocio el negocio de RTBlogs ha facturado pues para ganar un Ferrari que no sé cuánto será pero más de 200.000 seguro pero sí o sea que el negocio sí claro yo no los veo ese dinero yo no lo veo lo veo ahí es muy distinto o sea cuando tú tienes un negocio relativamente unipersonal aunque tengas colaboradores que sí que ves el dinero que cuando tienes un negocio que ya va creciendo con socios con 20 personas a mí no me gusta hablar de facturación o sea la facturación está muy es un número muy bonito pero qué gastos asociados hay ahí o sea a mí me da igual cuánto factura cualquier empresa Zara, Microsoft o yo que sé o Apple lo que quiero es compararlo con lo que gasta también qué beneficios tiene y qué hace con esos beneficios y por lo tanto sí y no o sea yo te diría que no mi primera respuesta es no pero evidentemente el negocio sí que lo ha facturado sí pero bueno la pregunta es en plan de que te queden para ti que me queden para mí no ni mucho menos bueno esperemos que llegue dentro de poco pues ha sido un placer tenerte aquí Jordi muchísimas muchísimas gracias Víctor por haberme invitado pues muchas gracias a ti por comentarnos tanto sobre delegar y también y nos vemos por internet muchísimas gracias un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo